Hola, buenas. ¿Puedes un café, por favor? En esta cafetería española, ser educado tiene premio. Hasta 45 céntimos de euro de ahorro en un café con leche. Si lo pides por favor, son 80 céntimos. Y si lo pides sin favor, 1,25. Su propietario explica el porqué de la iniciativa. Lo primero, el tiempo que vivimos. Estamos en crisis, entonces, bueno, pues una ayuda económica a todo el mundo nos viene bien. Entonces, la cuesta de enero es más fácil pasarla si tomas café todos los días a un precio más razonable que si te cuesta un poquito más. Los clientes han acogido muy bien este formato de las buenas maneras, aunque algunos quieren ir más allá del café. Este fin de semana hasta me ha pasado clientes que han venido, oye, un gin tonic, por favor. La cuestión es que haya alegría, que la gente disfrute y que por lo menos se beneficie un poco de lo que hacemos, que es para todos. Desde la puesta en marcha de esta medida, el local va camino de convertirse en el más educado de España.